¿Qué es lo que se ha hecho en el corregimiento de Caracol? ¿Qué es lo que se ha hecho en el corregimiento de Caracol? ¿Qué es lo que se ha hecho en el corregimiento de Caracol? Entonces se estaba haciendo limpieza en esa línea y también se hizo una revisión de algunos lugares que estaban presentando incluso algún corto y que estaba afectando una casa de una familia. También quiero decir acá que el trabajo y el compromiso de la empresa de energía también lo hizo con la escuela, donde se presenta una situación también y en el puesto de salud. También quiero decirles que hay algo muy positivo. Aquí también hubo, las personas llegaron a acuerdos de pago, también pagaron, otros se pusieron al día. Y algo muy importante que hubo legalización también ese día de varias personas que estaban colgadas en la línea y que estaban afectando a otras familias. ¿Este mantenimiento de esta línea se le va a hacer ante el día de invierno? ¿Lo que se comienza es dedicar la situación para hacerlo? Bueno, la idea es esa, Carlos. Algo que hablábamos con el señor gerente en algunos días, estuvimos una reunión con los diferentes presidentes del área rural, sobre todo la parte del corregimiento de Caracol y alguna parte de aquí de Santa Bárbara. Y es eso. Por ejemplo, en el caso del vapor, donde hay cuatro transformadores quemados, de los cuales ya se han cambiado dos. En esta semana, decía el señor gerente, que el compromiso era llegar a estos sitios donde en pocos días ya comenzarán las épocas de lluvia y ya no podrán ingresar para darle una solución a esta comunidad. ¿Y hay otras pérdidas que de pronto se pueden llevar a esta jornada? Bueno, se le solicitó al señor gerente que llegáramos a hacer un trabajo en Caracol, Caracol como tal en el caserío, porque hay alrededor, hay aproximadamente cuatro o cinco veredas que se están beneficiando, lo que es Barranca Amarilla, parte del peligro, parte del miedo, parte del mismo Caracol y alguna de Bogotá o La Maporita. Entonces, vamos a hacer un ejercicio allá, pues él dice que la idea es hacerlo ahí en el caserío y también buscar la forma de hacerlo, sea en La Maporita o en La Panchera, porque hay otro sector también ahí que la idea es que se pueda beneficiar de este tipo de ejercicios que está haciendo la empresa de energía.